En anteriores capítulos, pudimos ver como el Milan, tras la lesión de Davi Jr., le abría las puertas del club. No quieren a Davi a la joyita aquí, en el club rossoneri. Algo que, bueno, molestó mucho a Davi Jr. y ahora mismo, pues, está bastante enfadado. Veremos a ver hoy cómo actúa en el campo. ¡Qué constipado he pillado, amigos! No tiene sentido, o sea, estaba bien en Nochebuena, bien en Navidad, pero he pillado un constipado y un resfriado que me lo notaréis en la voz. O sea, supongo que todos me lo notaréis en la voz. Y bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo de Davi Jr. Hoy vamos a ver qué pasa después del anterior capítulo donde vimos la lesión de Davi, donde vimos, bueno, todo lo que ocurrió, que el Milan nos planteaba poder salir. No nos querían, nos querían echar del club. Bueno, amigos, hoy perdonadme si no hablo mucho, ¿vale? La verdad es que estoy un poquito, pues, cogido de la voz. Aún así, no os quería dejar sin episodio. Ya sabéis que tenemos un reto en esta serie y es que al conseguir los más de 2.000 likes y más de 100 suscriptores nuevos, tendremos nuevo capítulo al instante, ¿vale, amigos? Así que nada, reventad el botón de likes si queréis nuevo capítulo pronto y también el botón de suscripciones. Bien, tenemos 7 millones, como estáis viendo. 4 puntos de habilidad que de momento estoy ahorrando para mejorarle más aún a Davi Jr., ¿vale? Quizás cuando, bueno, cuando pasemos al siguiente nivel. Y bueno, vamos segundos en la serie A, dependiendo de nosotros mismos, muy importante. Y en el anterior capítulo volvimos de la lesión, como os he dicho antes. Ganamos 3 a 0 al Bayern Leverkusen, ganamos 2 a 3 al Inter y tenemos hoy mes de marzo. Bueno, mes de marzo no, tenemos que conocer nuestro rival en Champions. Vamos a conocer al rival después, pero antes tenemos partido contra el Udinese, Estadio Nether para empezar el capítulo. Davi Jr. con Almada, con Salem Aikers, con Ferran. Claro, Leao se fue vendido el anterior capítulo. Kudus ahora es suplente, juega a Cucurella de central. En serio, de verdad, ¿qué está haciendo este tío? ¿Qué está haciendo Pioli? Pioli, pídele perdón a Davi Jr. ya. La gente lo necesita, todos necesitamos una disculpa de tu parte. Vamos a por el primer partido del episodio. Vuelve Davi Jr., vuelve la joyita que ha marcado 5 goles en los últimos 3 partidos. Y ahora con una mala relación que tiene con su entrenador. Porque sí, Stefano Pioli nos abría las puertas del club todo por una lesión de la que Davi Jr. no tenía culpa, amigos. Y es la realidad, hoy estamos en el Estadio Nether, hoy arrancamos contra Udinese, quedan 11 jornadas y dependemos de nosotros para ganar la Serie A. Con ese nuevo look de Davi Jr., ya con nuevas botas también. ¡Ey! Nada más empezar el partido, tíos. Delaney. No, es una entrada feísima, van a hacernos daño. No puedes permitir esto, colegiada. Bueno, Davi ya tira las faltas lejanas en este Milan, algo muy importante. Cuidado que nos dejan el espacio. Davi Jr. le pega desde su casa. ¡Cántalo, cántalo, 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 Davi! ¡Ey! ¡No tengo voz! ¡No voy a comentar mucho! ¡Pero cómo no voy a comentar esta obra de arte que acaba de hacer la joyita! ¡Le pega desde su casa! ¡Nos deja en espacio! ¡Coge el efecto endemoniado! ¡Para 0-0-1! ¡Gol de Davi! ¡Gol de Davi Jr! ¡Gol del hombre! Bueno, de la imagen pública, de la imagen grande de este Milan, del crack. Pioli, pídenos perdón, tío Davi no se merece este trato, no se lo merece, joder Balón para Davi Jr., cuidado que quiere inventarse Quiere frenar, no lo ve claro, bicicleta y se va el primero, qué barbaridad Cambio de ritmo, va a combinar en corto Balón para Davi, cuidado que se quiere meter, se quiere frenar el 10 No hay nadie, no hay nadie, esperamos amigos, tranquilos ¿Se va a salir Makers? Sí, se va a salir Mike, pero arranca Davi Jr., cuidado que se quiere meter Davi ¡Para el segundo! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo ha vuelto la joyita después de la lesión! No se está escuchando la capturadora, Davi, me cago en todo lo cagable Me acabo de dar cuenta de que la capturadora no se estaba escuchando Pues muchísimas gracias Bueno, eh... ¿Qué decir de este inicio, Davi? Sí que es cierto que el entrenador nos ha dicho que nos va a cuidar mucho Porque el preparador físico nos ha dicho que hemos vuelto muy pronto, o sea Sí que es cierto que el preparador físico nos ha dicho que no podemos forzar mucho Así que quizás Davi Jr. pues tiene 45 minutos Creo que está bien, no hay que forzar y más si el partido va bien Ya que Davi ha vuelto de la lesión muy rápido Cuidado, ay, me equivoqué ahora Por cierto, para la gente que lo preguntáis, siempre está en definitiva, ¿vale? O sea, lo podéis ver antes de empezar los partidos Siempre jugamos en lo máximo, amigos, y es la gracia de la serie ¡El fútbol champán! Ven a celebrarlo conmigo, amigo Ven, Ferran Ven a celebrarlo conmigo ¡Qué maravilla de jugada! Me ha recordado Messi en sus tiempos Tira la doble parela, picadita para Ferran Torres Que de cabeza y en plancha Hace el 0-3 Está paseando al Milan en el estadio del Udinese Dos goles y asistencia de Davi ¡Qué barbaridad, amigos! Cuando se pone a jugar Cuando se pone con la 10 a la espalda Dice, oye Galones para Davi Jr. Ya está, disfrutad todos Lo he dicho, amigos Davi ha jugado mitad, ¿vale? Mitad de partido Vamos 0-3 Y como os he dicho antes El preparador físico le ha dejado una cosa muy clara a Davi Jr. Las lesiones que ha tenido en su carrera son por acumulación de... Bueno, acumulación de esfuerzos Muchos esfuerzos durante el partido Y en partido donde está el resultado arreglado Donde Davi Jr. necesita descansar más que nunca Es ahora, o sea No pasa nada por decir adiós a este partido Son 45 minutos donde Davi Jr. ha dado un brillante nivel Bueno, al final 1-4 Ganamos bien el partido Maravilloso 0-2 ha ganado el Inter Y nos volvemos a poner líderes de esta Serie A ¿Por qué suplentes ahora? Hemos cumplido dos objetivos de tres Bueno, Davi ya sabéis Está concentrado Ahora sabremos el rival de Champions Y ojo porque Davi Jr. va a fundar una academia deportiva Sí, amigos, nueva inversión Una academia deportiva para entrenar a nuevos talentos Creo que Davi tiene dinero, tiene pasta, se lo puede permitir Y son 250.000 euros Una nueva inversión que me apetece hacerla Y oye, creo que Davi también se tiene que dar a los demás No, vuelve a llamar a Argentina para otros amistosos Esto es buena señal Y ojo porque jugamos contra España, creo Partido contra Alaccio Vamos con todo Sigue jugando Ferran Va a jugar Almada también Y por supuesto juega Davi Jr. Vamos a San Siro Oh, Davi Jr. Yo te quiero Ver jugar David Junior Yo te quiero Ver jugar Amigos estamos en San Siro Estamos en casa vamos líderes Jugamos contra Alaccio Y este partido lo jugamos en momentos destacados Espero no haberlo agafado Porque Alaccio lleva 32 puntos No me jodáis eh Es un partido para ganar fácil No te puedo creer Bueno, 70 de partida, de momento no podemos Con la Lazio, 0-0 Ha tenido esa ocasión clara David Junior Y vamos a ver esta, vamos a ver esta La pie de David Junior en el espacio, puede ser buena Viene el 10, viene el 10 en San Siro No me lo puedo creer, tío Nada, es imposible con los momentos destacados, bro 0-0, empate No podemos ganar, bueno, ya sabíamos que no todos los partidos Los íbamos a ganar, pero lo de los momentos destacados Y es que lo digo y sigo jugándolo By Factory, eres Bobo, definición de bobo Sí, es By Factory, sí, ya está, no busquéis más O sea, no busquéis más, o sea Podría haber jugado el partido entero también, pero claro Hay que avanzar, amigos, me la he jugado contra el Lazio Porque no iba muy bien y fijaos, le hemos cagado Volvemos con Argentina Que sea la última vez que me dais el 13, el 13 El 13, el 13, ni de coña Amigos, que ya dije que no, que me quiero quedar Que me quitéis de transferibles El FC Barcelona Hace un ofertón Por Davi Junior Tremendo, o sea 160 millones ha ofrecido el Barça Por Davi Junior Bueno, ya dije, amigos, que no me quiero mover del Milan Es que yo creo que está claro Que acabo de firmar con ellos Es que moverme tan rápido creo que no entra en ninguna cabeza Lo siento mucho, pero esta oferta yo la veo inviable Partido contra España Sale Davi Junior, jugamos en la bombonera Pero por favor, Scaloni, quítame el 13 Te lo pido ya, por favor No quiero llevarme mal con los entrenadores Pero dejad de tocarme las maracas Davi Junior no puede llevar el 13 en la vida Partido contra la selección española de Luis Enrique De Luis de la Fuente, mejor Dámela, dámela Es buena Oh, que parada tú Como la coge Davi Junior jugando contra una selección ya más top Cuidado que nos enfrentamos a Cucure Ya está en nuestro equipo ¿Le vas a invitar a bailar un vals? Sí, le invito a bailar un vals Y se equivocó en la ayuda, cuidado ¡Qué bien! A ver si le sale una a Davi Junior Que hoy de momento está desaparecido en combate Puede ser buena en la pared Cuidado que viene Davi ¡Pum! ¡Oh! Es para ganar el partido, Davi ¡Es para ganar el partido! Es una pared maravillosa Como le gusta correr por la banda izquierda a Davi Junior Y cruzarla al palo contrario El 13 eso sí le queda fatal Escalón y cámbialo Escalón y cámbialo Cámbialo Escalón y quítame el 13, por favor Quítamelo porque me está dando, me está dando toque Verlo Mucha gente se queja de esos goles de Davi Junior Amigos, es su marca personal No podemos quitarle a un jugador ¡Ey! En Argentina nací Tierra de Davi Lionel De los pibes de Malvina Que jamás olvidaré No hay portero, no hay portero Pero Davi la va a aguantar Davi la va a dormir Y Davi va a ganar el partido en la bombonera Sé que es un amistoso Pero me da igual Ganar estos partidos me gusta Davi Junior lo que le acabo de hacer a Cucurella Final del partido, amigos En la bombonera Davi Junior consigue la victoria Para la selección al vice de este Y un gol más En su carrera internacional ¿Cuántos goles lleva Davi con Argentina? ¿Alguien sería capaz de decírmelo en comentarios? No creo que haya algún genio que me lo diga La verdad es que no lo sé No lo sé los goles que lleva Davi Junior con la selección al vice de este Hemos conseguido los tres objetivos Y estamos a punto de ser titulares con Lionel Scaloni Algo que Davi Junior está deseando ya Porque claro, llevamos muchos partidos en la selección argentina Y yo creo que pronto tiene que llegar la hora Bueno, he simulado este partido contra Australia ¿Vale? Hemos ganado también Era amistoso y tampoco iba a jugar los dos partidos Para ir avanzando un poquito más Y volvemos con Stefano Pioli Amigos, volvemos con el Milan Partido contra el Empoli Este partido sí que lo tengo que simular Pero volvemos con los entrenamientos Para seguir cogiendo confianza ¿Cómo vamos? Vamos líderes 70 Hostia, pues Hay que ganar como sea este partido Me la voy a jugar simulando ¿Vale? El Empoli está muy por abajo Nosotros estamos líderes Amigos, solamente vale ganar 2-3 con gol de Davi Junior Tonali Y Ferran Se ha lesionado Teo No, Teo no Teo no, tíos Que no tenemos recambio para Teo Otro gol de Davi Junior Pero Una lesión muy grave de Teo Hernández Ya tenemos rival en Champions Y nos ha caído el Inter de Milán ¿Barça, Real, Madrid, PSG, Sevilla? Lion, Ajax Bueno, pues Tendremos que ganar al Inter Si queremos estar en semis Va a ser complicado Porque solo dos partidos aquí en San Siro Aquí en nuestro estadio Y es contra nuestro rival a batir Que es el Inter de Milán Va, pues nada Vamos a por la ida Jugamos como locales Y amigos Hay que hacer historia Con este Milán San Siro Milán o Inter Uno de los dos equipos Estará entre los cuatro mejores de Europa Davi Junior se enfrenta al destino Se enfrenta Por fin a intentar pasar por primera vez en su carrera A unas semifinales de la Champions Está en un buen momento de forma Ha dicho Que no a las ofertas que nos han llegado Porque si, nos han llegado ofertas Mareantes Esta última del Barça Pero no tiene ningún sentido Llevamos solamente un añito aquí en el Milán Y ya Nos quieren largar No, tranquilos Dejad disfrutar aquí a Davi en Milán Si dejas tu like ya al episodio Davi estará en semifinales de la Champions O sea, no tengo ninguna duda Pero tienes que dejar ya tu like Balón ¿Tú te piensas que te voy a dar la mano? O sea ¿De verdad te piensas que te voy a dar la mano? ¿De verdad? ¿Sangaret? No, de verdad lo piensas O sea ¿De verdad tú piensas que te voy a dar la mano? Después de lo que acabas de hacer Déjame que le toque el pelo a Cucurelli Anda Vale Aquí lo vemos ¡Hostia! Eso no es roja Claro, eso lo hace Davi Jr. Y es roja Cuando se lo hacen a él Nunca es roja Siempre en la misma película Ya me cansé de esto La tiene Davi Jr. Le quiere pegar Bicicleta se va al primero Uff Se ha puesto calentito el partido Claro Es un derro Sí, 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 sí Presionamos como nunca Viene Kudu Balón para Davi Jr. Se intenta ir No Me gusta que haya jugado Kudus hoy, eh Porque Kudu nos puede dar más asistencias Y jugar mejor con él Que cuando está Almada Cuidado el Inter Cuidado que viene Ah, bueno Que está Charles Es un traidor Charles, tío Gol del Inter Pues, amigos Toco a remontar No puede ser Estoy cansado de la maldición De los cuartos, tío Estoy cansado de esta maldición No me lo puedo creer, tío El segundo, amigos Estamos dando puta pena en defensa Voy a reventar algo De un punitazo, tío ¡Se puede dar tanta pena, tío! Joder, bro No me jodas, tío Estamos dando puta pena, bro Vamos, Davi Vamos, Davi Para levantar San Siro No No me lo puedo creer La intenté dar atrás Se quedó el rebote Y al final nada Balón para... ¡No me pites! Desastrosa primera parte, amigos Davi Jr. lo sabe Ahora mismo estamos diciendo adiós Otro año más a la Champions Otro golpe de realidad Para Davi Jr. Vamos a espabilar Por favor, tíos Vamos, vamos Bien, Davi Bien, Davi ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vamos, Salemayker Joder Bien, chaval Bien, chaval Coño Bien, Davi Jr. otra vez Iniciando jugada La deja almada de cara Y Salemayker la pone en la escuadra Nos metemos en la eliminatoria Carajo Vamos, va Quiero ver animándole de casa Como nunca Por este... Por este Milan Por Davi Jr. Más que nunca No se merece quedarse otra vez en cuartos No lo merece Davi Por supuesto que no Balón para quién Recupera tonal Ay, mira Davi cómo presiona Mira cómo corre Davi, cuidado Que viene de una lesión grave Cuidado La tiene Davi Ey, otra falta feísima La tiene Davi Jr. ¿Quién sube? ¿Suben, amigos? ¡Mételo! Pero... Pero, ¿por qué no? Radford Estuvo en Manchester ¿Te han enseñado a chutar? ¿O a qué te han enseñado? Vamos, Davi ¡Ay, qué bueno! ¡Oh! ¡Qué pena! Es que Davi está jugando en su posición Ahí es donde hace daño Ahí es La va a poner templadita Minuto 77 de partido Davi Jr. No puede rematar No, se la quita Sangaré No puede correr más O sea, se está dejando la vida Por este Milan Vamos todos juntos Cuidado que viene el mal Davi Jr. Que balón para Radford No va a llegar Presiona Vamos, va Nos queda una Nos queda una gana Melatonali Bien ¡Pum! ¡Vamos! El rey de Milán Amigos Y reconciliación Con Stefano Pioli Ha tirado del equipo Durante todo el partido Más ya no se puede hacer Más de lo que está haciendo este monstruo No se puede hacer No tiene ni piernas Pero aún le queda para esto Para cogerla Cruzarla Y hacer el 2 a 2 Partido igualado Eliminatorio igualada Para la vuelta En un partido Donde el Milan Ha estado mal Y Davi Jr. Ha vuelto a salvar Final Del partido En San Siro 2 a 2 Todo se va a decidir aquí En San Siro también Pero Seremos visitantes Bueno Pues amigos Veremos a ver que pasa Davi Jr. Deja vivo al Milan Se va hablando ahí Un poquito frustrado ¿No? Un poquito frustrado Porque se esperaba ganar este partido Y porque el equipo No ha rendido bien Las cosas como son Hemos visto un Milan Que no Que no Que no Que no Amigos Hemos visto un Milan Esta entrada me parece roja Para empezar O sea Esta entrada ya para empezar Me parece Cartulina roja Que eso Davi Jr. Lo hace siempre Y siempre nos expulsan ¿Por qué esto no es roja? Explícamelo No Si, si Me iba a dar la mano el capullo Pero vamos a ver la repetida Esto no es roja Según el árbitro Fijaos Fijaos Esto no es roja Según el árbitro Luego decís que me quejo De los árbitros Claro ¿Cómo no me voy a quejar? Si no paran de tocarme las maracas Davi Jr. Llega al vestuario Y llega Bueno Con los tres objetivos cumplidos Manos de match De estos cuartos de la Champions Pero Con la eliminatoria Muy abierta Para la vuelta 75-75 La serie A partido contra el Nápoles Vuelve Davi Jr. A jugar Ahora jugamos fuera de casa Pero fijaos lo cansado que está O sea Madre mía El miedo que me da este partido Bueno Vamos a ver que tal Y si podemos pedir el cambio Cuanto antes Porque está Insisto Cansadísimo Bienvenidos a Nápoles Bienvenidos A una de las últimas jornadas Jornada 32 Quedan 6 con esta De la serie A Madre mía Los partidos que nos quedan Tenemos que hacer un 6 de 6 Para ganar Porque la Juve yo creo que no va a pinchar La Juve ya solamente se centra en la serie A Y nosotros tenemos las Champions de Entre medias Así que Bueno Hay que ganar como sea Y mira que estamos muy cansados Hoy tengo que medir más que nunca Mis esfuerzos O sea Hoy No podemos liarla Porque un esfuerzo de más Nos puede cargar en la elección Fijaos la Aquí Aquí es donde tienes que hacer el esfuerzo Davi Ahí es donde tienes que hacer el esfuerzo Serio Que maravilla Lo que inventó la joyita Todos esperaban que la cruzara Pero es que Davi Jr. tiene eso Que cuando se pone frente a frente con el portero No saben lo que va a hacer Te puede sorprender de tal manera Que fijaos lo que hace ahora Se acerca un poquito Sale el portero lo justo Para que Davi Jr. Con una picadita Haga el primero Gol del 10 Gol del hombre Que querían echar Gol del jugador Estandarte De este Milan De la estrella Por no decirlo todo Gol de Davi Jr. Oh Davi Jr. Yo te quiero Fijaos la barra de Davi Jr. Está cansado Es la realidad Pero claro ¿Qué hago? Pido el cambio No sé qué hacer No sé si esperar un poquito Porque también nos estamos jugando La Serie A No hay más Amigos Yo Estas cosas Estas cosas son una vergüenza Esa entrada La hago yo amigos Hago yo esa entrada Y me expulsa ¿Dónde ibas? Máquina ¿Dónde ibas? 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 Encarar a Davi Jr. Ven Que te invito a bailar un poco de samba Ahora te vas tranquilito ¿Eh? Al túnel de vestuarios A reposar Hoy Hoy Uuuuh Que jugado Davi Te quedan nada Cinco minutos y te cambio Es la última del partido Para Davi Jr. Es el último esfuerzo Pues no Porque es fuera de juego Y aquí se acabó el partido De Davi Tíos Aplausos para él Estaba viendo la barra Como iba Ya no podía aguantar más Viene una lesión Hay que reconocerlo todo Y se ha bugeado eso No sé por qué Bueno El caso Espero que ganemos el partido Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Menos mal Menos mal 1-2 Seguimos líderes De la serie Amigos Gran partido de Davi Jr. Dos adjetivos de tres Y ahora ya plena Confianza La mente puesta En el partido Que paraliza Italia Partido de Champions Contra el Inter De Milán Victoria en el derbi Vamos a Bueno Bien los que eran los compañeros Tanto a Marcus Bueno En caso de Tonali Que creo que Cada vez va a más Me gusta mucho eso Y amigos Es momento de hacer Una nueva compra Porque Davi Jr. Tiene 7 millones y medio Ya hemos hecho Casi todas las compras Que hay disponibles Pero Pero claro Hay cositas que no hemos hecho Como construir Una sala de cine En casa Tíos Claro En Milán Una sala de cine Para ver los partidos Analizar El rendimiento De Davi Jr. Algo maravilloso Para su carrera profesional A punto de subir De nivel Ya eh A punto de darnos Nuevos puntos de habilidad Y amigos Vamos a ver Cómo van los cuartos Porque de momento 2-2 el Inter El Barça ha ganado Al Madrid 1-2 El Ajax ha ganado 2-1 al Lyon Y el PSG 0-1 Se pone interesante Muy interesante Esta Champions League Bien amigos Pues por aquí Vamos a dejar El capítulo de hoy Vale Próximamente veremos Si este Milán Pasa a semi De la Champions O no Quiero ya Leernos en comentarios Si pensáis que vamos a pasar O nos vamos a Bueno Nos vamos a caer otra vez En la maldición De cuartos De final de la Champions O sea El próximo episodio es Si pasamos con el Inter Semifinal de la Champions Copa Italiana Podemos jugar la final Y la final de la Serie A El caso No te lo puedes perder Porque se acerca El final de temporada Y si veo Insisto Más de 2000 likes Y más de 100 suscriptores nuevos Al llegar Nuevo capítulo Se acerca el momento crucial De la temporada Para Davi Jr Yo estoy preparado Y vosotros Chao Chau 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 Chau